Hola, yo soy Tamara Alcántara, la reina del huachicol. Y estamos presentando esta canción, que ya ha sido muy popular, y dice así... Ay, 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 llegó la cumbia del tequila, Ron y Sotol, con una mezcla de aditivos, tequila, cumbia, Ron y Sotol. Esta es la cumbia del huachicol, de las nuevas, es la gran señora huachicolera, y dice así este tema, el coro. Que vivan las viejas chulas, con genio de la chingada, porque la vida es canija y se vive con agallas, yo por lo menos no quiero, ya no quiero contigo nada. Y el huachicolero, que está sonando a través de muchos medios de comunicación, dice así el coro. Dicen, hablaron, dijeron, y el poblano pasó a ser de camotero a huachicolero. Lo cierto es que un huachicolero es como el diablo. Todo mundo sabe que hay, pero nadie lo ha visto. Supieron los que se enteraron. Y venga mi raza, que hablen y griten, que sigan hablando, que me critiquen, que sigan ladrando, que se desquiten, que viva la ley, la ley del quelite, que chingue a su madre el que me critique. Soy huachicolero, ¿y qué? ¡Gracias!